Se puso fin al segundo juicio por jurado que se realizó en el Departamento Judicial Trenquelauquen y que se desarrolló en una sala de planta baja teniendo en cuenta las refacciones en el espacio original del tribunal. El jurado, recordamos el día 28 de octubre de este año, dictó un veredicto de culpabilidad a Cristian Rosales de Carlos Casares por encontrarlo autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja y mediante violencia de género. A todo esto, este miércoles 5 de octubre, la doctora María Gabriela Martínez, juez del tribunal en lo criminal número 1, resolvió condenar a Cristian Ricardo Rosales, apodado Pato, argentino, nacido el 10 de octubre del año 1979 en la ciudad de Carlos Casares, como autor penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja y mediante violencia de género, hecho ocurrido en la localidad de Carlos Casares el día 28 de abril de 2015, del que resultara víctima Rosalía Elizabeth Behar. Se lo condenó a la pena de 14 años de prisión de efectivo cumplimiento.